Esta vez me pides que regrese pero no, no regresaré se apagó la luz de aquel entonces se acabó el amor que te entregué hasta hoy me aguanté tu juequito hasta hoy tuviste a la mujer que te aguantó, te adoró a quien dañaste la ilusión a la misma a la que un día le juraste tu amor y si te veo en la calle ya no te conozco si tocas a mi puerta más no te abriré malditas las mentiras que se ven en tu rostro no vuelvas a buscarme no te perdonaré busca bien la carta que te hice te digo para siempre adiós no me interesa si tu alma está dañada lleno tienes de piedra el corazón si te quieres arrepentir de todo ya es muy tarde para esta decisión pues el daño ya está hecho y tu no tienes derecho a tratarme a tu antojo y condición y si te veo en la calle y si te veo en la calle ya no te conozco si tocas a mi puerta más no te abriré malditas las mentiras que se ven en tu rostro amén